se acuerdan que este bancal yo les había mostrado un vídeo de cómo sembrar semillas de cilantro de siembra cosecha y el bancal se miraba verde verde cuando ya yo les mostré la primera cosecha y mire cómo me lo dejaron las plagas viene una plaga de orugas así bien fea de hecho comenzaron a venir unas polillas mariposas comenzaron a agonir y dijimos se ve bien bonitas vamos a dejarlas y combino me di cuenta que comenzaron a poner huevos y poco a poco comenzaron a amanecer las hojas así picadas como están estas dije a debe ser un caracol o una babosa y no me había dado cuenta que eran orugas y cuando ya quería lidiar con la planta ya no pude miren así como esta planta de espinaca como la dejaron de tanto estrés se está subiendo a floración pues las pudiera quitar ahorita y ya dejarlas solo que quitarlas y limpiar todo esto pero el problema es de que así como con la remolacha ni siquiera hemos comido ni una remolacha ni siquiera se han desarrollado bien todavía están en desarrollo esas remolachas miren entonces no las podemos quitar lo bueno que con la con las remolachas es hortaliza de bulo no está comiendo el bulo aunque las hojas estén bien comidas pues no pasa nada verdad lo que nos importa es la parte de abajo pero así como con las espinacas miren estas y no las vamos a poder comer ni cosechar ni nada ni para dárselo a los pollitos porque mejor dejo que suban a floración entonces este es uno de los bancales que fueron atacados por las orugas y pienso que aquí fue me quiero echar la culpa porque yo me di cuenta que las plantas habían amanecido comidas que estaban siendo comidas y otra de las cosas era de que cuando nosotros tenemos orugas en nuestra casa nos podemos dar cuenta en esta flor ahí está el popó de oruga miren cómo está el popó y ahí está lleno de orugas no me gusta hacer esto pero miren aquí tengo unas orugas de que ya están comenzando a ya se van a ir a dormir podríamos decir van a comenzar su metamorfosis y va a pasar todo ese círculo y se pues va se van a convertir en polías mariposas y luego va a repetir el ciclo y nos van a volver a comer todas las todas las plantas entonces éstas las voy a sacar se las voy a dar a los pollitos yo sé que muchas personas tal vez no van a estar de acuerdo con esto pero aquí pues lo que estamos perdiendo nosotros es nuestro alimento y no sólo este es el primer bancal donde si lo hicieron lata lo se lo comieron todo y acá tengo otro bancal que también está lo mismo vienen aquí como dejaron esta acelga y aquí dejaron miren cómo está esta y eso es pura oruga y yo he salido y he tratado de lidiar con ellas y no pero acá yo puedo aquí hay una gran lección que aprender este bancal yo había dicho que iba a ser de sólo aromáticas acá tenemos ruda eneldo perejil pericón una que otra hortaliza por acá pero yo comencé a poner así puse acelgas así como miren acá abajo hay una acelga está apenas se la están comenzando a comer pero miren acá miren cómo dejaron esta acelga maría y así es como se ven estos animalitos cuando son pequeños es el miren ahí está la oruga miren y esto ya y luego va conforme van creciendo pues van comiendo y se van comiendo todo y este es sólo el otro bancal que tengo acá entonces vamos a ir echando todas las plagas de hoy y también nos pasamos a este lugar donde tengo a las papas hasta de tantas orugas que eran hasta acá con las papas se pasaron pero cada uno tiene que tener un muy buen ojo para poder cacharlas miren aquí un vídeo sé que mucha persona les da miedo a las orugas pero miren acá hay una vamos a pasarnos de este lado acá hay otra y no tenemos que ir tan lejos y si comenzamos a buscar muy bien nos vamos a dar cuenta que hay demasiadas orugas por un lado siento que ese está un poquito bueno porque como tenía mucho follaje esta y vinieron las orugas y se las comenzar como se comenzaron a comer las hojas pues nos están dando un poco de miren que hay una y aquí hay otra miren hasta se hizo en mi mano esta oruga ahorita pero miren se dan cuenta cómo se están comiendo todo y así en todos los bancales literalmente atacaron todos mis bancales y yo no pude hacer nada y no pude hacer nada porque me confié simplemente yo pensé miren adija es una que otra oruga verdad como nunca habían hecho un daño tanto en toda mi vida que he tenido un huerto nunca me lo habían comido como lo hicieron esta vez y todo todo y tito se comieron miren y no tengo que ir tan lejos entonces puedo decir que esta vez oficialmente he perdido la batalla contra las orugas y este es sólo un tercer bancada que les estoy mostrando acá nos pasamos a otro bancal se acuerdan que yo aquí les había hecho un vídeo de cómo sembrar semillas de acelga hasta cosecha miren cómo me dejaron las plantas miren esto si hasta vergüenza me da mostrárselos pero sólo se los quiero mostrar de que en el huerto no sólo es no todo es color de rosa verdad hay veces de que vamos a perder y aquí como estas la ventaja de estas acelgas es de que van a volver a rebrotar van a tardar pero van a volver a rebrotar estas acelgas pero acá a lo que quería llegar aquí en el huerto no sólo es todo pero el color de rosa habrá veces que vamos a venir vamos a perder ayer les voy a contar una pequeña historia ayer queríamos comer una ensalada de rábanos con la lechuga entonces vine comenzar a cosechar lechuga y cuando llegamos a la cocina mi esposa la comenzó a lavar y cuando la comenzó a lavar como salió una oruga yo pensé que había la había escogido bien y salió una oruga y luego dio el gran grito y fui a ver qué era una gran oruga así grandota lija sólo es una dejamos así y sigue lavando la lechuga y sale otra oruga bien grande así ya ni siquiera comimos lechuga y miren y así como estas lechugas también ya se las están comiendo porque porque ahí está el popó de las de las orugas y ese es el problema de que ahorita como es temprano por la mañana están escondidas pero yo sé que a la hora de comenzar a buscar miren de ahora de venir y buscarlas entonces esa es una forma que nosotros podemos lidiar con las orugas las podemos cazar manualmente podemos salir por la noche podemos salir por la mañana pero eso sí va a ser un trabajo miren cuánto poco de de oruga hay acá acá ni siquiera ganas de comer esto da de hecho creo que ya ni siquiera no lo vamos a comer miren popó y orugas y ese es el problema que tenemos acá miren hasta caracoles tenemos pero el mayor problema que tuvimos miren ahí hay más orugas pero el mayor problema que tuvimos esta vez pienso que fue las orugas porque habían demasiadas mariposas y creo que como en esta área donde vivimos casi nadie siembra este tipo de hortalizas pues cuando ellas vieron que había estas hortalizas deliciosas dijeron pues aquí estoy en la gloria y vamos a comenzar a comer verdad entonces ahorita qué es lo que tenemos que hacer para evitar esta plaga de orugas que tenemos acá nuestro huerto en primera ya no voy a esprayar porque ya es muy tarde las orugas ya están acá entonces lo que vamos a hacer es venir y comenzar a controlarlas manualmente a lo que me refiero es vamos a salir por la mañana por la tarde por la noche a revisar las plantas a comenzar a sacar esas orugas aunque ya perdimos la cosecha está bien pero lo que tenemos que evitar ahorita es el ciclo no tenemos que evitar que esas orugas vengan y hagan ese capullo porque si hacen ese capullo dentro de dos semanas vamos a tener ciclo de nuevo un poquito más tal vez vamos a tener ciclo de nuevo y se van a volver a comenzar a comer las las hortalizas que tenemos eso es lo primero que tenemos que hacer no vayamos a venir vamos a comprar un químico como un insecticida un pesticida de químicos y eso echárselo a las plantas porque no va a tener no tiene caso ahorita es lo primero que voy a hacer segunda ahorita ya no voy a volver a sembrar hortalizas tal como las que sembré ahorita lo que voy a estar haciendo voy a estar rotando los cultivos ahorita como yo sé que si vuelvo a sembrar lechuga espinaca o acelga va a pasar lo mismo lo que voy a hacer solo voy a cuidar unas cuantas plantas para que esas nos estén produciendo y voy a estar comenzando a sembrar diferentes clases de hortalizas me di cuenta que sembré demasiado zucchini y no me no tuvo nada de plaga entonces puedo sembrar zucchini y me di cuenta que sembré jote no tuvo nada de plaga del lejote podemos sembrar eso tenemos que tratar la manera de ir rompiendo el ciclo de las plagas porque si volvemos a sembrar lo mismo va a pasar el mismo problema y eso es lo que no queremos y otra de las cosas todas las veces que nosotros miremos miremos mariposas yo sé que son bonitas yo no tengo nada en contra de las mariposas son muy bonitas son polinizadoras y lo que sea verdad pero el punto es cuando nosotros miremos que hay mariposas en nuestro huerto tenemos que ir a revisar nuestras plantas de que usualmente vienen las mariposas se van del lado de abajo y ponen unos huevitos amarillos o diferentes colores y luego sus huevitos pues se van a reventar van a salir las larvas y se van a comer todo yo les estoy compartiendo estos amigos para que sepan de que en el huerto yo trato la manera siempre mostrarle o cosecha que siembra que trabajos pero yo nunca le muestro como este tipo de fracasos que tengo porque para mí es un fracaso muy grande porque es fracaso muy grande porque yo vine y invertí demasiado tiempo en esta siembra pues estaba que estaba esperando esa comida estaba esperando pues disfrutar la espinaca con huevos o diferentes cosas y simplemente no lo voy a hacer pero es parte de tener un huerto de parte de tener un huerto orgánico porque si las plagas vienen y si quieren comer nuestros cultivos es porque nosotros esos cultivos no tienen nada de insecticidas pesticidas y todo ese tipo de cosas químicos verdad entonces eso es algo bueno es una buena señal porque este tipo de plagas no van a ir a un lugar donde están esprayando todos los días porque para qué van a ir si saben que se van a morir mejor van a lugares donde está fresco y está sano todo entonces yo sólo quiero que ustedes me comprendan de que muchas veces no todo es color de rosa no todo es ganar hay veces que vamos a perder y es bueno y esto nos enseña mucho eso nos enseña pues a mí en este caso me enseñó de ahora en adelante yo sé que ya no esos oídos no significa que hay caracoles o babosas eso significa que son orugas y hay que comenzar a revisar las plantas todos los días porque con un par de días que se nos pasen ya se nos salieron de control y otra de las cosas voy a tratar la manera de no ahorita el problema que hice pienso también puede venir y haber sembrado demasiadas hortalizas demasiadas demasiadas hortalizas de hoja y tal vez está rotando un poco hortalizas de hoja de raíz así diferentes clases de cultivos para que no tengamos este gran problema que tuvimos ahorita así que ya está rotando un poco hortalizas de hoja y tal vez está rotando un poco hortalizas de hoja de